Yo lo que te puedo decir es que hay una parte en el crecimiento personal, hay una parte metafísica y una parte física, una parte espiritual y una parte terrenal del mundo. Entonces cuando a ti, cuando te conectas con alguien que solamente te está dando motivación, la motivación desaparece. Entonces yo te puedo decir que tú eres grande, tú eres el espermita que fecundó al óvulo entre millones y millones de espermas, el universo entero construido para que tú vinieras. Entonces, ok, es verdad y es bonito y qué padre motivarte, pero eso se desgasta, a los dos días se desaparece. La forma de cambiar es con sistemas que cambien hábitos. Entonces lo que nosotros enseñamos, lo que yo he aprendido, que me ha dado resultados y que es lo que comparto, son sistemas prácticos y sencillos que puedes emplear inmediatamente en el día a día para transformar tu vida. Uno, uno. Para tú cambiar tus hábitos. Danos uno, dame uno. Bueno, uno es, por ejemplo, aprender a atraparte cuando estás contando historias limitantes. Entonces, por ejemplo, si dices, es que eso es amor, entonces entender que el amor no es así, mañana es 14 de febrero, el amor no son celos, el amor no es poseer a alguien, el amor no es eres mía o de nadie más, eso no es amor, eso es el ego y eso es posesión. El amor es apoyar a una persona a que abra sus alas y realice sus sueños y si se va, se va y es aprender a hacerlo. Entonces, reaprender lo que es el amor es una forma de reprogramar tu mente, pero eso se hace de a poquito a poquito. La realidad es que a muchas personas les funciona por esta zona de seguridad o de confort el seguir creyendo esas historias que le contaron. Nos enseñaron a aprender, y lo he dicho, pero no a desaprender. Hay muchas ocasiones en las que tienes que soltar, dejar ir eso que te dijeron, personas que tenían una influencia demasiado, incluso tus padres, tu familia nuclear son esas personas que te terminan haciendo creer algo que no eres. Y realmente, pues, no lo digo yo. Es verdad, mira, el tema del amor yo recuerdo la primera vez que escuché de mis maestros Ronnie Mary Holnick en la Universidad de Santa Mónica, cuando estábamos hablando de que todos estamos buscando a la persona correcta, dónde encontrar a la persona correcta, cuando llegue la persona correcta a mi vida voy a ser feliz. Y entonces ellos, me acuerdo que nos dijeron, el tema, desde el punto de vista espiritual, no es buscar o encontrar a la persona correcta, es convertirte en la persona correcta, es ser la persona correcta. Porque cuando tú tienes esas características, vas a ser irresistiblemente atractivo para alguien que tiene lo similar. Pues tú dices, yo quiero encontrar a alguien fiel y tú eres infiel, yo quiero a alguien honesto y tú eres un deshonesto, pues no. Entonces, vas a traer lo similar, entonces, simplemente en vez de estar trabajando hacia afuera, hay que trabajar hacia adentro, porque aquí es lo que puedo cambiar. Aunque suene cliché, quírete tú para querer a otro. Es que sí es. Así es. Es que la única forma en que vas a querer a alguien más es la de la forma que te sabes querer a ti mismo. Entonces, si me amo con juicios y condiciones, voy a amar a los demás, eso no es amor, pero voy a relacionarme con juicios y condiciones. Entonces, yo en la medida, yo antes era muy enojón, y en la medida que dejé de enojarme conmigo, empecé a dejar de enojarme con los demás. O sea, todo es hacia adentro. Todo es lo mismo. Es tomar responsabilidad. Por eso, por eso con Marco Antonio tiene una preparación y no nada más ha leído un par de libros y se ha grabado de una forma bonita. Marco Antonio, pues no todas las personas tienen a lo mejor la facilidad de ir a alguna de tus conferencias. ¿Hay alguna u otra forma de escucharte, de estar en contacto contigo? ¿Cómo le podemos hacer? Si yo estoy en casita y te digo, ok, yo necesito, necesito dar ese paso y salir de este cuarto oscuro en el que estoy, ¿cómo puedo ponerme en contacto contigo? Pues mira, obviamente en Instagram y en Facebook es Marco Antonio Regil. Ahí estamos constantemente publicando blogs y dando información, pero en Marco Antonio Regil.com tenemos dos formas. Una es con mi podcast, que es un programa de radio en internet, que puedes escuchar cuanto quieras. Hay ya 115 episodios grabados, completamente gratis, donde hay psicólogos, terapeutas, donde hay coach de finanzas, hay médicos. Hablamos de salud física, mental, emocional. Y están todos esos episodios para ti. Y el 12 de marzo vamos a lanzar nuestro primer curso en línea, que es un curso que se llama Aprende a Manifestar tu Felicidad. Y se trata justamente de lograr tus metas en este nuevo año. Para mí una de las metas era lanzar el curso en línea, donde toda la gente pudiera aprender desde casa. Y el 12 de marzo vamos a lanzar el curso. ¿Un masterclass? Vamos a hacer un webinar gratis, un masterclass, el 12 de marzo, y eso es gratuito, es una obra gratis. Y el que quiera ya inscribirse a un programa, que son 10 unidades, lo estamos co-creando con Candinaba, que fue la creadora de todo el currículum de Tech Millennium y Tech de Monterrey. ¿El plan de estudios? Ella está trabajando con nosotros y me está ayudando en la parte académica a crear este programa. Hoy lo grabamos, de hecho. Hoy quedó ya grabado y el 12 de marzo lanzamos la masterclass, va a ser gratis. Y después el que ya se quiera inscribir al curso, pues ahí se inscribe. Adelante. Marco, bueno, aquí una pregunta bien importante. ¿Para qué tipo de público va dirigido? Porque a lo mejor hay una persona que dice, yo no soy un profesionista con una maestría, a lo mejor para lo que va enfocado Marco. Yo simplemente trabajo en una tienda 8 horas y quiero salir de esto. Es para cualquier persona que esté comprometida con su desarrollo personal y que esté cansada, frustrada por no lograr sus metas. Si tú cada año te pones metas, voy a bajar de peso, quiero ganar más dinero, quiero manifestar a una pareja, quiero tener una vida más feliz, quiero correr un maratón, quiero abrir mi propia empresa, quiero ser mejor empleado en la empresa en la que trabajo. Y ves que tus sueños se han frustrado, hay muchas razones por las cuales no estás cumpliendo tus metas. Entonces ahorita, por ejemplo, en marzo siempre ya viene la cruda, ¿no? Porque en enero todo el mundo se pone las metas, se emociona, los gimnasios se llenan, y luego como no hay un sistema y no hay un camino ni hay una asesoría, se empiezan a desmoronar y ahorita en marzo ya se bajó el ánimo y la gente ya regresó a sus mismos hábitos. Justamente ahora en marzo es que estamos lanzando el curso para que ahora sí que se pasó la borrachera de diciembre-enero, podamos realmente trabajar. ¿Qué día? Recuérdame porque me voy a estar en línea para tomar. ¿12 de marzo? 12 de marzo, marcoantonioregil.com, ahí te puedes suscribir a nuestra base de datos y te va a llegar la información. Y el 12 de marzo arrancamos. Así que es mi pasión, la verdad, y me encanta. Y lo hago con todo cariño porque la verdad, la capacitación que he tomado, ustedes lo saben, es muy caro, especialmente en Estados Unidos. Santa Mónica. O sea, los cursos son miles de dólares tomar este tipo de cursos y aquí los estamos ofreciendo a precios súper, súper, súper accesibles y razonables porque parte de lo que quiero es eso, que nuestra gente... Pero me ayudo también yo, es mi país, es mi gente y me ayudo yo a... Si quieres aprender algo, hay que enseñarlo. Y es como me siento feliz, es como siento a mi mamá viva en mi corazón y es lo que realmente disfruto y amo hacer. Entonces, ahí estamos. Qué maravilloso.